¡Oye! ¡Son tus amigos de éxitos para niños! ¡Presiona en la campana para no perderte las mejores canciones para niños! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Ahí viene el taxi a por sus pasajeros. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Trae su equipaje al conductor llama. Abriendo el capó mete sus maletas. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Ahí viene el taxi a por sus pasajeros. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa. El conductor se marcha, saca las maletas. ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Ahí viene el taxi a por sus pasajeros. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Trae su equipaje al conductor llama. Abriendo el capó mete sus maletas. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Ahí viene el taxi a por sus pasajeros. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa. El conductor se marcha, saca las maletas. ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Ahí viene el taxi a por sus pasajeros. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Trae su equipaje al conductor llama. Abriendo el capó mete sus maletas. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante. Ahí viene el taxi a por sus pasajeros. Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas A la escuela y al abisco, me acerco en mi patinete Úsalo en tus aventuras, puedes ir también al parque Corre, corre, más deprisa, voy con todas mis amigas Corre, salta en patinete, que bien lo vas a pasar Corre, ando en mi patinete, viendo cosas increíbles Deberías ir en uno, voy más rápido, así empujo A la escuela y al abisco, me acerco en mi patinete Úsalo en tus aventuras, puedes ir también al parque ¡Qué bien lo vas a pasar! 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 Corre, 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 el cochecito rojo El cochecito rojo, viene y va Corre, 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 el cochecito rojo El cochecito rojo, viene y va Brom, 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 brom Corre, 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 el cochecito rojo Por la colina baja el cochecito rojo Bajo sin parar Haciendo mucho ruido el cochecito rojo El cochecito rojo Tru-tu-tu-tu Haciendo mucho ruido el cochecito rojo El cochecito rojo Tru-tu-tu-tu Tru-tru-tru-tru-tru Tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru Tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru Tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru Con su cola de color, la vaca mua, y las manchas en su piel, la vaca mua, y herva fresca comerá, la vaca mua, y algo claro quedará, la vaca mua. La leche que buena está, en cualquier hora y lugar, tanto que me hace silbar. La mejor leche, la mejor leche, leche blanca te darán, la vaca mua, la más fresca que verás, la vaca mua, blanco y negro es su color, la vaca mua, y no lo puedes negar. La vaca mua, la leche que buena está, en cualquier hora y lugar, tanto que me hace silbar. La vaca mua, mua, mua. La vaca mua, mua, mua. La vaca mua, mua. La vaca mua, 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 la vaca mua, mua. La vaca mua, 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 mua. La mejor letra 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 Mira quien viene a bailar Atenmu Las vacas Con sus manchas de color Atenmu Las vacas Quien esta gritando Hacenmu Las vacas Moviendo sus colas Hacenmu Las vacas Hacenmu Las vacas mu Hacenmu Las vacas mu Me harán reír sin parar Quien nos trae leche hoy Hacenmu Las vacas Quien va a ponerse a bailar Hacenmu Las vacas Fresca hierba comerán Hacenmu Las vacas Me harán reír sin parar Hacenmu Hacenmu Las vacas mu Hacenmu Las vacas mu Leche que traerán Mira quien viene a bailar Hacenmu Las vacas Con sus manchas de color Hacenmu Las vacas Hacenmu 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 Las vacas Me harán reír en sus colas Hacenmu Las vacas Hacenmu 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 Hacenmu